Comenzamos nuestro día con el paseo de los lomitos. Esto nos ayuda mucho a salir de casa más tranquilos porque ya estarán cansados y se dormirán el resto de la tarde. Así Luke no tendrá tiempo de romper algo en casa. Vean, a Roberto le gusta su café bien cargado y yo la verdad es que no me paso sin leche. Así que le pongo un poquito de leche de almendras, la hago espuma para que se vea bonito y también sepa mucho más rico y lo endulzo con tres gotitas de espejo. Yo me preparé un huevito, él se preparó avena y así quedó el desayuno. Te equivocamos tantito pero ya encontramos el retorno y ya nos faltan aproximadamente 20 kilómetros. Está súper cerquita León de Guanajuato, son 50 minutos más o menos y pues ya nos falta un poquito. Queremos ir a festejar nuestro aniversario yendo a comer a algún lugar rico y después algún postre o ir a visitar algún museo. Ahorita la vamos a traer. 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 Es que... ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.